Hola, buen día. Soy la doctora Elizabeth Camus-Raudry, soy médico-genetista y neurogenetista. Y como siempre, para mí es un gusto llevar aquí esta sección del canal, que es identificando personas con síndromes genéticos para poder orientarles que acuden a un médico-genetista, se les haga su diagnóstico oportuno y certero y tengan una calidad de vida adecuada y una expectativa de vida adecuada, que puedan prevenir complicaciones gracias al diagnóstico, tratamiento y manejo adecuado. Bueno, esta vez quiero hablarte sobre el síndrome de Erlenzano. Este es muy frecuente. Recuerda que damos cuatro puntos y a partir de esos cuatro puntos, tú nos ayudas a identificar quién pudiera estar en riesgo y mencionarle que busque ayuda profesional por un genetista, de preferencia un genetista certificado. Y bueno, miren, el primer punto que quiero resaltar aquí es que estos pacientes son normales, es decir, no tienen malformaciones y esto es muy importante porque pasan desapercibidos frecuentemente. El segundo punto que quiero resaltar es que suelen tener mayor flexibilidad. Entonces, esto no siempre la persona que lo tiene se da cuenta, sino hasta que se busca de forma dirigida o el médico ortopedista o de rehabilitación informa. También los datos que nos orientan a saber que alguien tiene mayor flexibilidad es pie plano, pronación de tobillos, hernias indinales, diafragmáticas, umbilicales. Eso pudiera ser un dato que nos oriente. Bueno, el tercer punto que es importante es que la piel se puede extender más en ciertas áreas y se siente como osita, como pleido, como plastilina. Y el cuarto punto que quiero que sea importante que lo identifiquen es que la piel es traslúcida. Y esto es importante, voy a magnificar la imagen para poderlo resaltar. La piel que es clara suele verse las venas, pero cuando ya vemos pequeños capilarcitos, entonces eso ya no es tan normal y se llama piel traslúcida. Y se puede ver en diferentes áreas, por ejemplo, en el área del pie, se puede ver en el área interna de los codos, en los párpados. Bueno, ¿por qué es muy importante identificar este sínome? Porque hay muchas complicaciones que podemos prevenir. Muchas de las veces esta condición en la etapa adulta es mal diagnosticada como se llega a diagnosticar erróneamente como fibromialgia. Por eso es muy importante que los pacientes que tienen esta condición se atiendan a tiempo. Cuando son pequeños pueden tener, cursar con hiperactividad o con algunos problemas de atención o de aprendizaje. Y esto, nosotros podemos ayudar bastante en ello, en específico los genetistas y los neurogenetistas. Entonces, es muy importante recordar esto, que en la etapa adulta van a cursar con la ansiedad, depresión, fatiga y dolor, de tal forma que por eso son mal diagnosticados como fibromialgia. Para cualquier duda, me dejas tus datos en el canal, por favor, y la duda para podértela resolver, mi página web es www.odrig-neurogenetica.com y puedes encontrar también mi programa de radio internacional neurogenetica médica cotidiana que se graba a través de Radio Claret América, con sede en Chicago. Y también, pues te recuerdo, mi celular es en 182435811. La consulta presencial es en la ciudad de Durango, Durango, pero también consulto en línea, afortunadamente, mi consulta ha sido de utilidad para pacientes de todo el país, incluso de otros países. Entonces, si tú crees que yo te puedo ayudar, pues déjame tus datos de contacto y pues con gusto te pudiera ofrecerte mi consulta médica, si es de tu interés. Y si no, buscas consultarte conmigo, pero buscas un genetista. Hay muchos colegas que son genetistas, excelentes genetistas, y que son certificados. Mi recomendación es que busques a un médico genetista certificado. Yo soy genetista certificado y también soy médico neurogenetista. Cualquier duda, estoy al pendiente. Recuerda que esta información la generamos como equipo día con día para llevarla a ti, que te sea de utilidad para ti, para tu familia, tus conocidos, y tanto en la vida personal como laboral. Bueno, que tengas excelente día. Ojalá te suscribas al canal para que sea más fácil que estés al pendiente de la información que generamos todos los días para ti. Gracias. Hasta luego.